Trajeron 50 hamburguesas y nos trajeron 50 burritos y 50 quesadillas para nuestros amigos de aquí de Los Ángeles. Son personas que no tienen casa, que están ahorita pasando por momentos más difíciles que nosotros, chicas, y vamos a hacer un poquito la diferencia. Gracias por ver el video. Gracias.